¡A San Juan de Oriancho! Algo que me diste, me has engañado, me has humillado Te gozaste mi corazón con tu mentira Ahora sufro, ahora lloro Te volaste a aquel amor que un día tuvimos ¡Privicia Domínguez! ¡Para ti San Juan de Oriancho! ¡Para ti San Juan de Oriancho! ¡Este es el cantante que salió de tu barrio para triunfar! ¡En toda la carretera central aquí está para ustedes ¡La voz del internacional Chacalí, Chacaliqui! ¡Mirá! ¡Súper, súper, imagen! ¡Con Chabón! ¡Cartina! ¡Con Chacalí! ¡Blukele de sopa! ¡Y el lobo sopa! ¡Eh, chamaco! De ti mi amor, de ti mi vida Pero tú, te volaste de mi cariño Todo mi amor, yo te entregué El trago que me diste Me has engañado, me has humillado Te gozaste mi corazón con tu mentira Ahora sufro, ahora lloro Te volaste a dar el amor Un día domingo Un día domingo ¡Arcita! ¡La gente de Mercos Central! ¡Pari! ¡Chichito Merlo! ¡Chachy! ¡Parecí de final! ¡Payoncico! ¡Los Caminantes, Huaygán! ¡Chachy! ¡Lomito Yove! ¡Locotori! ¡Chayo, tu demencia! Pero tú, te volaste de mi cariño Te gozaste mi corazón con tu mentira Ahora sufro, ahora lloro Te volaste a dar el amor Un día domingo Ahora sufro, ahora lloro Te volaste a dar el amor Un día domingo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y a Pierre Cambio! ¡En el Amenacho de Agustino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerny! ¡Vito y a Carlos de Orture! ¡Acho! ¡Muévense! 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 ¡Con Chavalini! ¡Y Barizo! ¡Muévense! ¡Vamos! 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 Te di mi amor Te di mi vida Pero tú Te volaste de mi cariño Todo mi amor Yo te creí Es algo que me diste Me has engañado Me has humillado Te costaste mi corazón Tonto mentira Ahora sufló, ahora viejo lo De volante a la que era amor Un día en tu vida Pero tú De volante a la que era mi cariño Te gozaste mi corazón con tu mentira Ahora sufro, ahora lloro De volante a la que era amor Un día en tu vida Ahora sufro, ahora lloro De volante a la que era amor Un día en tu vida ¡Eso! Chato y de Venecia Chacaline Huaygán Huaygán Cuervo Cuervo Ahora sufro, ahora lloro De volante a la que era amor Un día en tu vida Ahora sufro, ahora lloro De volante a la que era amor Un día en tu vida Aliso Producciones Romo Saco del Perú Autromotriz de la Sala Con Chacaline Quince de las Flores Gente de Quince de las Flores Y venimos adelante Autromotriz de la Sala Cervancito Salazar Tengo Y Juan Carlin El oro 18 Clarcita Magali Clarcita Álvaro Agustino Santanita Luchito Amarro El Chachi de Octubre Con Chacaline Juan Carlin Con Chacaline Tremendo arcino Locofoni La gente se adquirió Para seguir su compañía Tremendos recuerdos También para Palomón en Cielo 65 Grandes recuerdos En el barrio Bueno se acompaña